Aquí estoy, Señor Pidiéndote me enamores Llévame al desierto, háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Aquí estoy, Señor Pidiéndote me enamores Llévame al desierto, háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Háblame, Señor, enamórame de ti Háblame, amado mío Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos